Las asociaciones civiles son semilleros de ideas de lo que necesita la sociedad y es necesaria su participación en los procesos electorales, afirmó Juan José Calzada Aguilera, presidente de la agrupación Sumando y Pensando Asociación Civil, quien considera que estos núcleos son una buena forma de hacer llegar las inquietudes ciudadanas a los partidos políticos que están participando por conseguir algún cargo de representación popular, aunque negó estar en búsqueda de espacios políticos para su agrupación y declararse sin bandera partidista, refirió que los procesos electorales, como el que ocurrirá en el año 2018, es buen momento para escuchar a la sociedad y lograr mayor interacción que motive su participación social. Para entender al ciudadano y poder trabajar para el fin que son seleccionados para representar. Creo que para eso deben de existir las asociaciones civiles y deben de vincularse correctamente con ese tipo de procesos y deben de traspasar la vida de esos procesos y continuar. En más información, Juan José Calzada Aguilera, presidente de la agrupación Sumando y Pensando, por otra parte invitó a la ciudadanía a sumarse al objetivo de procurar una mayor cultura preventiva de enfermedades como el cáncer de mama, para lo cual pone en disposición la realización de 100 mastografías gratuitas para mujeres que podrán solicitarse hasta el próximo día 25 de agosto. Esta campaña lo que estamos haciendo es vinculando a una campaña preventiva de diagnóstico de cáncer de mama a través de donar mastografías a la ciudadanía para crear conciencia de lo que es más allá del cáncer de mama es lo que es la prevención y la cultura de la autoexploración en específico para este caso. Con imágenes de Javier Celis informó para Notivisión, Héctor Belló.